¡Ey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo de Darsus3, un vídeo rapidito en el que quiero enseñaros, para los que no lo sepáis, una especie de evento secreto, digamos, o evento medio oculto o curioso, que he descubierto en esta zona de... aquí del asentamiento de los no muertos, para ser exacto, es la tercera hoguera de este sitio, la que está dentro de la casa, ya sabéis. Entonces, el evento es de colaborar con un NPC para cargarnos a una bestia, así que bueno, os voy a enseñar a ir desde esta hoguera, salimos por aquí, y a mano derecha para estar encima de los tejados, ¿no? Y tirarnos, y bajar por esta escalera de piedra, bajamos esta escalera y nos tiramos por aquí, también podéis ir andando, dando todo el rodeo, pero mejor tirarse y ahorráis camino, básicamente. Estos enemigos, aunque yo no me los cargo porque estoy grabando y no quiero perder tiempo de vídeo, a vosotros sí que os recomiendo que los carguéis, ya que las puertas de enfrente, aunque yo las tenga abiertas, vosotros las tendréis cerradas y... Bueno, mejor no tener enemigos por medio mientras las abrís, ¿me entendéis, no? Bueno, así que bueno, los matáis, abrís las puertas o hacéis lo que queráis si no queréis matarlos, y aquí habrá un ascensor que digamos que tiene un pequeño truco, así que aquí os lo muestro pisando, pero no montándome. Se trata de que el ascensor tiene dos plataformas, no es un gran truco, la mayoría lo pillaréis enseguida, pero bueno, yo lo muestro por si acaso. Una plataforma la pisas y sube para arriba, sí, subir para arriba, ya empiezo. Una plataforma la pisas y sube y otra plataforma la pisas y baja. A nosotros nos interesa pisar la plataforma que sube porque nosotros queremos subir, así que la bajamos, pisamos, empezamos a subir y según empezamos a subir nos damos media vuelta y en cuanto el gigante diga hum, aquí rodáis para adelante y caeréis en mitad del trayecto en esta plataforma de madera y podréis salir aquí a mano derecha a este balcón en lo que tendréis a este personaje tan conocido de la saga Souls y os dirá que ahí hay una bestia, que no sé qué, que está pensando en cómo cazarla, bla, bla, bla. Cuando terminéis de leer todos sus guiados, que yo estoy aquí pasándolos un poquito lentos, ¿Ves eso? Esta bestia es descomunal, no sé qué. Pues esto básicamente va a ser un evento en el que vamos a colaborar con él para vencer a esa bestia que por cierto a mí me recuerda un poco a como Vicar Lawrence, ¿no? De Bloodborne, más o menos. Pero bueno, eso. Una vez dice que tiene que pensar no sé qué, vosotros os tiráis al tejado y según vais avanzando va a llegar un momento en que cuando la bestia, cuando piséis suelo aquí, la bestia ya como que os va a detectar y el otro va a decir, hey, no tenías que haber venido sin mí, no sé qué, ¿lo veis? No, deberías haber esperado. Entonces el tío viene a ayudarte y entre los dos vais a luchar contra la bestia. La verdad es que la bestia es como un miniboss bastante sencillo, ya veréis que no tiene tanta vida. Impone más de lo que realmente es, aunque bueno, si te da la llamarada, cuidado porque ya habéis visto que quita bastante. Pero aparte de eso es bastante facilita, ya veréis, mirad lo que le quito y mi personaje tampoco está chetado, ya lo aseguro que no. De hecho, no, que no está chetado, ya lo aseguro, vamos. Es por eso, no tiene mucha vida, por eso se hace más o menos facilito el combate, la verdad. No me he asegurado, pero mejor que tengáis cuidado de darle a vuestro compañero. No sé si podéis darle y se puede cabrear, pero mejor que tengáis cuidado. Yo no he querido probar porque puede resultar muy malo. Pues eso, este es el evento secreto, así, está muy chulo, ya que, yo que sé, estas cosas molan colaborar con alguien tan conocido para los fans de la saga Souls, mola mucho. Y, pues bueno, es como un miniboss secundario también, ¿no? Un miniboss opcional. Después de eso le habláis, os da el Siegru S. Y bueno, en esta zona hay unos cuantos objetos más, pero así que exploradla si os interesa. Por supuesto, esta zona la exploraremos cuando le llegue el momento en la guía, así que si no encontráis algo no os preocupéis, que... En la guía ya os lo enseñaré. Y eso es todo, espero que os haya gustado esta curiosidad, este evento como un poco secreto, ¿no? Si es así, podéis darle a like y suscribiros si no lo estáis ya. Podéis seguirme en Twitter, como siempre digo, que lo tengo en la descripción si queréis enterar las cosas que digo. Y eso es todo, gente. Hasta la próxima. Chau.